Me siento súper emocionado chicos, de verdad que no lo puedo creer, en Chile cada vez somos más los integrantes de esta familia que tanto crece en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Muy, muy buenas tardes, buenas noches para algunos, buenas tardes para otros. Muchos, bajen el volumen al teléfono amores, por favor, díganme que se está viendo bien o se está viendo borroso, ustedes amores como se está viendo, se está viendo borroso, se está viendo bien, por favor díganme, por favor ayúdenme a compartir para que más personas vean esta transmisión y aprendamos muchísimo de colorimetría en la noche o tarde de hoy, no sé si por allá donde tú estás, sea de noche o sea tarde, miren que hermosura amores, miren me encuentro súper, mega, hiper emocionado, miren qué espectacularidad de alumnos, ¿de dónde me están viendo amores? Salúdenme. En el momento que lleguemos a las mil personas voy a iniciar como tal con la transmisión, ok amores, en la cual les voy a enseñar muchísimo y les voy a dar una de mis fórmulas totalmente preferidas para platinar, o sea, para ser platinados, esperen amores, prestenen mucha atención porque estoy seguro, seguro que les va a súper, mega, hiper encantar. Bueno, chicos, ¿dónde estamos? Santiago de Chile. ¿En dónde estamos? Santiago de Chile. Digan, uuuh. Por aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Uuuh. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Uuuh. Ustedes entendieron amores, la verdad yo no les entendí. ¿Cómo vamos amores? ¿Bien o no? Uuuh. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos amores? ¡Bien! Un aplauso para todos ustedes, por favor. Ahora sí les entendí. Bueno, mientras se conectan las personas, prestenen mucha atención. Yo en este momento les estoy enseñando a ellos como tal, la regla del... ¡Doce! ¿La regla del qué? ¡Doce! Atentos. Vamos con otro ejemplo, vamos con otro ejemplo. ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien por micrófono? Atentos, por favor. Les voy a crear una fórmula que me encanta para ser platinados. ¿Una fórmula que me encanta para qué? Para ser platinados. Para mí, uno de los tintes más espectaculares para platinar son los tintes 10.21. Para tú poder utilizar este tinte 10.21, debes de principalmente tener una decoloración amarilla. ¿De qué color debe estar tu decoloración principalmente? Amarilla. ¿Con qué nivel máximo neutralizó en un rojo? ¡Seis! ¿Qué nivel máximo utilizó en un naranja? ¡Seis! ¿Qué nivel máximo utilizó en un amarillo? ¡Ocho! ¿Qué nivel máximo utilizó en un rojo? ¡Seis! ¿Cuál es mi base? ¡Seis! ¿Y mi objetivo? ¡Doce! ¿Seis para llegar a doce? ¡Seis! ¿Cuántos centímetros agregó de verde? ¡Seis! ¿Y qué color me va a neutralizar esta fórmula? ¡Rojo! ¿Qué color me va a neutralizar esta fórmula? ¡Rojo! ¿Qué nivel máximo utilizó en un naranja? ¡Seis! ¿Cuál es mi base? ¡Seis! ¿Y mi objetivo? ¡Doce! ¿Siete para llegar a doce? ¡Cinco! ¡Ojo! Si el naranja está muy pigmentado, ¿cuántos centímetros de azul coloco? ¡Cinco! Si el naranja está muy leve, ¿cuántos centímetros de azul coloco? ¡Eres! ¿Y si el naranja está más o menos, cuántos centímetros coloco? ¡Cuántos! ¿En cuántas fases se divide la colorimetría? ¡Eres! ¿Cuáles son colores? ¡Más los secundarios necesarios! ¿Qué son los colores primarios? ¡Son colores puros que no se vienen de ninguna mezcla! ¿Qué son los colores primarios? ¡Son colores puros que no se vienen de ninguna mezcla! ¿Y qué colores son? ¡Amerillo! ¡Un y robo! ¿Qué son los colores secundarios? ¡Soy haciendo los colores secundarios! ¡Aqueles! ¿Vieron? ¡Aqueles! Amores, ¿qué son los colores secundarios? La mezcla de dos colores primarios. ¿Y cuáles son? Verde, coleta y nada. ¿Cuáles son? Verde, coleta y nada. Un aplauso, amores. Súper atentos. En este momento voy a crear un tic de qué color? 10-21. Les dije, para crear un tic de 10-21 con la regla del 12, debo tomar como base el nivel que voy a usar. ¿Cuál es el nivel que voy a usar? 10. El 10 es mi base. ¿Y cuál es mi objetivo? 12. El 10 es mi base y mi objetivo es 12. O sea, que si el 10 es mi base, yo voy a empezar a contar hasta llegar a 12. Contemos de 10 hasta 12. 10. 11, 12. ¿Cuánto es? 2. 2. Este 2, que es lo que le falta a este 10 para llegar a 12, se convierte inmediatamente en 2 centímetros lineales del primer reflejo. Es decir, a un tubo de tinte número 10, le agrego 2 centímetros lineales de qué color? Violeta. Violeta. A un tinte número 10 le agrego 2 centímetros lineales de punto 2, que viene siendo corrector violeta. En caso, ojo, si es un tinte con 2 reflejos, en caso de ser 2 reflejos, el segundo reflejo, ¿cuál es el segundo reflejo? 1. Lleva solo la mitad. En caso de ser 2 reflejos, el segundo lleva solo la mitad. ¿Cómo que lleva solo la mitad? Si tú colocaste 2 centímetros lineales del primer reflejo, vas a colocar solamente 1 centímetro lineal del segundo reflejo. Entonces, a un tubo de tinte número 10 le coloco 2 centímetros lineales de violeta, punto 2, más 1 centímetro lineal de punto 1, que vendría siendo azul. Vente por aquí. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que vas a tomar un tubo de tinte número 10, un tubo, y a este tubo de tinte número 10 le vas a agregar 2 centímetros lineales de violeta y 1 centímetro lineal de azul, y mezclando un 10 con 2 centímetros lineales de violeta, más 1 centímetro lineal de azul, obtienes como tal a la perfección un tinte ¿qué? 10 y 1. ¿Me entendieron o no? Sí. Hago otro ejemplo. Sí. Vamos a hacer otro ejemplo. Ojo, esta marca, esta regla, ¿con qué tintes no las puedo, no las puedo, no las no las puedo utilizar, rojo ni naranja, ojo, esta regla del 12 no la puedes utilizar para crear cobrizos ni rojizos, solamente rubios, platinados, perlados, dorados, silizados, nacalados, pero colores rojos, marrones o rojizos, no. ¿Entendido? Sí. Ahora, atentos, voy a, ¿qué tinte les creo, qué tinte no utilizan mucho ustedes? ¿1, 8, 13 o 1, 8, 23? ¿Cuál prefieren? 1, 8, 23. Ojo, para aquellas personas que tienen su pelo súper amarillo y quieren como tal en este momento tener un rubio súper decente, un beige muy bonito, este color que ellos escogieron les va a venir muy bien. Ellos como tal quieren que les creen 1, 8, 23. ¿Qué tinte quieren que les creen? ¡1, 8, 23! Ojo, debo tomar como base el nivel que voy a usar. ¿Cuál es el nivel que voy a usar? ¡8! ¿Cuál es el nivel que voy a usar? ¡8! ¿Y cuál es mi objetivo? ¡12! 8 para llegar a 12. Contemos, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto le falta al 8 para llegar a 12? ¡4! ¡4! Este 4 se convierte inmediatamente en 4 centímetros lineales del primer reflejo. Es decir, a un tubo de tinte número 8 le agrego 4 centímetros lineales de violeta. ¿Estamos claros o no? ¡Sí! ¡Ojo! A un tubo de tinte, a un tubo completo de un tinte número 8, tú sencillamente le vas a agregar 4 centímetros lineales de ¿quién? ¡8! Y violeta. Dicen que están diciendo, por favor, les cuento a través de las personas que están viendo que están diciendo. Por acá preguntan que, ¿dónde pueden adquirir tus productos desde España? Bueno, recuerda que si tú deseas comprar mis productos, debes darle a la descripción que está aquí arribita, darle a ver más y abajo, abajo, a lo último, hay un link de productos donde tú perfectamente puedes escribir y te van a hacer envíos de mis productos a nivel mundial. Ya si tú deseas inscribirte en mis capacitaciones, recuerda que lo puedes hacer en los links que están en la parte superior. Para inscribirte en mis capacitaciones, lo único que tienes que hacer es darle a ver más y en los primeros tres links que te aparecen, ahí puedes inscribirte. Recuerden, próxima parada, Ecuador, Quito y Guayaquil. Después, Buenos Aires, Argentina. De Buenos Aires, Argentina, nos vamos para Medellín, Colombia. De Medellín, Colombia, nos vamos para México. De México, nos vamos para El Salvador. De El Salvador, para Honduras. Después, para Guatemala y Costa Rica. Así que recuerda que si tú deseas inscribirte en mis capacitaciones, lo puedes hacer en los links que están en la parte superior. ¿Ok? Chicos, ¿se han aprendido o no? ¡Sí! ¿Sí recomiendan la capacitación? ¡Sí! ¿Y canola? ¡Hola! ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¡Bien! Listo. Atentos. Entonces, les venía diciendo que para crear un 823 debo tomar como base de nivel que voy a usar. ¿Cuál es el nivel que voy a usar? ¡8! ¿Y cuál es mi objetivo? ¡12! ¿8 para 12? ¡4! Este 4 se convierte en ¿qué? Centímetros lineales. Del primer reflejo. Entonces, a un tubo de pinte número 8 le voy a agregar 4 centímetros lineales de violeta más, en caso de hacer dos reflejos, el segundo es solo ¿qué? ¡La otra! Entonces, voy a agregar solo dos centímetros lineales del segundo reflejo. Entonces, voy a agregar dos centímetros lineales de punto 3. Recuerden, mi gente linda, de Guayaquil y Quito, nos vemos totalmente confirmados. Quito y Guayaquil. No sé qué idea es buena. Si se han inscribido, nos vemos en los links que están aquí arriba. ¿De qué país me están viendo, Cristian? Digamos, saludemos, por favor. Saludos desde Perú. Un besito, mi gente linda de Perú. Acaba de llegar de Perú. Muchas gracias, Perú. ¿Quién más? Dime. De Nicaragua también los saludos. Un besito hasta Nicaragua. ¿Cómo se llama? Se llama... La de Nicaragua. Isa Valdivia. Isa Valdivia, el amor, te envió un besito gigante. Espero que estés muy bien. Chicos, ¿me entendieron la regla del 12 o no? Sí. ¿Todos me entendieron? Sí. A ver, vamos a ver que sí me han entendido. Vamos a ver. A ver. No, mejor... A ver, espérenme, yo miro quién por aquí. Vamos a ver. Tú. Vente. Un aplauso para tu compañera, por favor. ¿Listo? Preséntate, mi amor. Sí. Sí, Xiomara. Uno, dos, tres. ¡Hola, Xiomara! Un aplauso para Xiomara, por favor. Bueno, Xiomara, ya que tú entendiste, ¿verdad? Me vas a hacer, por favor, un 9-21. 9-21. Atentos que ya nos va a crear un 9-21 con la regla del 12 a la perfección. 9-21. Explícanos qué vas a hacer. ¿Vas a tomar como base qué tinte? 9-21. Silen. Silencio. ¿Vas a tomar como base qué tinte? 9-21. Colócame el número abajo. Muy bien. ¿Y cuál es tu objetivo? 2-3. Chicos, no le soples. ¿Cuál es tu objetivo? 12-12. Ahora, ¿qué tienes que hacer? 3-3. Muy bien. 3-3. Muy bien. 3-3. ¡Miren qué rápido me está haciendo! ¡Wow! Pero ahora escríbeme aquí. A un 9 le agrego. Y un centímetro lineal de azul. Muy bien. Un aplauso, chicos. ¿Me vas a crear, por favor, un 8-23, pero de la forma anterior? El nivel menor más el nivel mayor. ¿Ok? 8-23. Vamos a ver. Ya sabes varias formas de crear tintes, así que le coloque una diferente. Recuerda, nivel menor a 8. Silencio. No. Primero me tienes que crear el 8. 7. A un 9. A un 9. A un 9. Eso, 7. ¿Cuál es el 8? ¿Cuál es el 8? ¿Cuál es el 8? Que es mayor que el 8. Muy bien. Y en mi bajaría el 2. Colócalo. A un 7 y 10. Muy bien. Explícanos qué hiciste para crear un 8-23. No, no. Habla fuerte. Eh, abrí bien. Y el que es menor que 8 sería 7. Un artículo que sería menor que 8 sería 9. Y me le agreguen los centros de maquete para que me queden las partes. O sea que para mezclar un 8-23 mezclaste a partes iguales, un 7.2 más un 8.3. Muy bien. Un aplauso. Aplausos. Atentos, por favor. Vamos con la formulación de neutralización con pigmento residual. ¿Cómo se llama esta fórmula? Neutralización con pigmento residual. ¿Cómo se llama esta fórmula? Neutralización con pigmento residual. Ojo. Para esta formulación debo de utilizar, escúcheme por favor, voy a usar 4 centímetros de tinte tinte número 4. Pueden utilizar tinte número 3, si desean, o tinte número 1. O sea, van a tomar 4 centímetros de un tinte número 4, o de un tinte número 3, o de un tinte número 1. En este caso, tengo como tal un tinte número ¿qué? 4. ¿Tengo un tinte número qué? 4. Entonces, primera formulación. Voy a utilizar 4 centímetros de tinte número 4. Para los que no saben cuántos 4 centímetros de tinte número 4, miren. Ejemplo. Esto que tengo aquí es una regla. ¿Qué es esto que tengo aquí? Una regla. Miren, esto es una regla. La regla como tal, ok, que estoy haciendo en este momento, atentos por favor, va de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo una regla del 0 al 6. Y yo les dije que necesitaba ¿cuántos centímetros lineales? 4. Eso quiere decir que yo voy a tomar este tinte número 4 y lo, ojo, esta es una de mis fórmulas más económicas para realizar un platinado. Si tú no tienes dinero para realizar un platinado, si tú no tienes el, o sea, plata para comprar muchos tintes para hacer una de mis fórmulas, tranquila mi amor. Con un solo tinte te vas a poder hacer un montón de mezclas y dejarte el pelo platinado súper lindo. Solamente esta fórmula la puedo usar en decoloraciones amarillas. ¿En decoloraciones qué? ¡Amarillas! ¿Puedo usar el cabello seco? ¡No! Y el cabello tiene que estar ¿cómo? ¡Húmero! Entonces, yo tomo el tubo de tinte número 4 y miren, este huequito que ustedes están viendo en este momento tiene que abrirlo súper bien. ¿Me están mirando el corazón o no me están mirando el corazón? Pocos corazones. Amores, no me están mirando ni un solo corazón. Envíganme, por favor, muchos, muchos corazones. Recuerden que yo soy totalmente adicto a los corazones. ¿Ustedes me están mirando corazones o no? ¡Sí! Ni siquiera están compartiendo. Yo no lo puedo creer. ¡Qué malos! Entonces, voy a destapar como tal, ok, el tinte número 4. Ojo, miren, si tú me le haces solo este huequito tan chiquitito, no te va a servir. Si tú quieres que te funcione, tienes que abrirme, miren, me tienes que abrir muy bien el tinte. Lo tienes que abrir completamente, mira, me lo abres muy bien. ¿Y cuántos centímetros voy a utilizar? ¡No! Entonces, yo tomo el tinte, es un ejemplo, vete por acá. Yo tomo el tinte y lo voy exprimiendo. Ojo, no es que voy a colocar un puntico de tinte y lo voy a estirar, no. Yo voy a ir exprimiéndolo del 0 a qué número? Al 4. Cuando yo tomo el tinte y lo exprimo del 0 al 4, aquí como tal, ya tengo 4 centímetros lineales de 4. ¿Me están entendiendo o no? ¡Sí! Entonces, atentos. Aquí yo ya tengo la medida como tal de los centímetros. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar, ¿cuántos centímetros, chicos? ¡Cuatro! Entonces, miren, voy a tomar 4 centímetros. Ahí tengo 1, ahí tengo 2, ahí tengo 3, ahí tengo 4. Miren, aquí tenemos aproximadamente 4 centímetros de tinte número ¿qué? ¡Cuatro! Recuerda que si no tienes el tinte número 4, también puedes utilizar el número 1, el número 3 o el número 4. ¿Ok? Puedes utilizarlo sin ningún problema. ¿El cabello puede estar seco? ¡No! ¿Y no tiene que estar el pelo? ¡Cumpeo! ¿Esta fórmula sirve para decoloraciones naranjas, amarillas? ¡No! ¿Solamente decoloraciones qué? ¡Amarillas! Entonces, ya tengo como tal mi primer ingrediente que son 4 centímetros de tinte, sea el 1, el 3 o el 4. ¿Estamos claros o no? ¡Sí! Ahora, vamos a ir anotando la formulación para los que recién se van conectando. Entonces, vamos con 4 centímetros lineales de tinte número 4, más. En este momento voy a agregar 30 mililitros de peróxido de 15 volúmenes. ¿Cuántos mililitros de peróxido de 15 volúmenes? ¡30! ¿Cuántos mililitros de peróxido de 15 volúmenes? ¡30! Ojo, muchos de ustedes se preguntarán, Steven, pero el peróxido de 15 volúmenes no existe. Mira, si no tienes el peróxido de 15 volúmenes, vamos a crearlos todos. ¿Peróxido menor a 15? ¡10! ¡10! ¿Peróxido mayor a 15? ¡20! ¿10 más 20? ¡30! Ahora, la suma de 10 más 20 la voy a dividir por la cantidad de peróxidos que usé. ¿Cuántos peróxidos usé? ¡2! ¿30 dividido 2? ¡15! Ojo, si no sabes cómo crear el peróxido de 15, vas a utilizar 10 y 20 a partes totalmente iguales. Al mezclar el peróxido de 10 y el peróxido de 20 a partes iguales, obtienes a la perfección el peróxido de 15. ¿Estamos claros o no? ¡Sí! Ahora, vente por acá. Supongamos, atentos, que este peróxido que tengo aquí ya es un peróxido de 15. ¿Esto es un peróxido de qué? ¡15! Pero, amores, hay 100 personas en este momento de Santiago de Chile, y no sé si les pasa a ustedes los mismos que escuché como 5 personas responder. ¿Esto es un peróxido de qué? ¡15! ¿Cuántos mililitros debo de agregar? ¡3! Ahora, como agregué 4 centímetros de 15, número 4, voy a agregar 30 mililitros de peróxido de 15. Esto no es peróxido de 15, pero ya te enseñé cómo hacerlo. A partes iguales, 10 y a partes iguales, 20. Como son 30 mililitros, vas a utilizar 15 mililitros de 10 y 15 mililitros de... ¡30! ¡De 30! ¡15 mililitros de 10 y 15 mililitros de qué? ¡20! Te digo por allá 30. Ahora, voy a colocar en cero, voy a colocar en cero... Espérenme en un momento, amores. Voy a colocar en cero, y atentos. Voy a agregar 30 mililitros de peróxido de 15. ¡Ay, oh my God! Esto está en onzas. Espérenme. ¿Será que ya está en gramos? Espérenme en un momento. Yo ordeno esto. Es el mode. Espérenme en un momento, que esta báscula está rara. No, esto está loco. Espérenme en un momento, por favor. ¿Será que ya? Ya, ahora sí. Atentos. Voy a agregar 30 mililitros de peróxido de 15 volúmenes. Ahí llevo 6. Ahí llevo 25. Ahí llevo 26. Ahí cumplí 30. Miren, amores. En total, enfoca bien. Utilicé 30 gramos de 15 volúmenes. Se me fueron 31. ¡Ojo! Recuerda que para utilizar el de 15 volúmenes, tienes que utilizar a partes iguales el de 10, y a partes iguales el de... ¡20! Ahora, atentos. Tomo primeramente estos dos ingredientes, que fueron 4 centímetros de número 4, más 30 mililitros de peróxido. Esta es mi formulación más económica. Miren, lo primero que voy a hacer es diluir el peróxido con el tinte. Amores, no me están enviando ni un solo corazón. Christian, ¿qué están diciendo? Dime, por favor. Por acá envían estrellas. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Usted es un nombre muy raro. Jessica Viviana y Laura Ríos. Jessica Viviana, un besito gigante, un besito igual gigante para Laura Ríos. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que me envían por las visitas y que me envían estrellitas. Gracias por comprarlas. Les envío muchísimos besitos. Atentos, silencio. Miren que lo primero que estoy agregando son estos dos ingredientes. Ojo, si tú me agregas todos los ingredientes al mismo tiempo y después pretendes diluir, mucho cuidado, porque como agregaste el champú y el agua antes, el tinte posiblemente no se va a diluir correctamente y cuando lo apliques te van a quedar lunares negros. ¿Me entienden o no? Sí. Recuerda, principal y muy importante, mezclar primero los 4 centímetros de tinte número 4 más los 30 mililitros de peróxido de 15. Diluyo, atentos por favor, diluyo, diluyo perfectamente, ok, y después de que diluí perfectamente, atentos, voy a agregar, voy a agregar lo siguiente, 20 mililitros de champú violeta. ¿Cuántos mililitros de champú violeta? 20. 20 mililitros de champú violeta. 20 mililitros de champú violeta. Vamos a agregarle 20 mililitros de champú violeta. Vente por acá, miren, lo coloco en tare. Miremos primeramente que sí esté en gramos. Espérenme un momento, sí, sí está en gramos. Ahora, atentos, voy a agregar, espérenme que se está moviendo la mesa, esta báscula está dañada, no sé qué pasa. Espérenme, lo centro bien. Y voy a agregar como tal, atentos, 15 mililitros de champú violeta, miren. Voy a agregar 15. Ve, 20, disculpen, 20 mililitros de champú violeta. Miren, ahí se fueron 20. Entonces, agregué 20. Me he grabado bien ahí para que vean que sí hay 20. Miren, amores, hay 20, ok. Utilicé 20 mililitros de champú, ¿qué color? Milita. Y voy a agregar 30 mililitros de agua. ¿Cuánto voy a agregar? 30 mililitros de agua. Súper sencillo. Entonces, a esta fórmula se le suman 30 mililitros de agua. ¿Temperatura qué? Ambiente. Temperatura ambiente. Entonces, voy a tomar 30 mililitros de agua, temperatura ambiente. Y miren, agrego, graba acá por favor. Agrego 30 mililitros de agua, temperatura ambiente. Ahí se fueron los 30 mililitros de agua. Ahora, ¿qué voy a hacer? Diluyo. ¿Qué hago? Y miren, amores, cómo se diluye el tinte con el peróxido y el champú violáceo. Miren, por favor, se va a diluir de una forma muy sencilla, súper fácil. Miren cómo se va tornando la fórmula. Ojo, si tú deseas inscribirte a mis capacitaciones, recuerda que lo puedes hacer en los links de la parte superior. Próxima parada, Ecuador, Quito y Guayaquil. Ojo, esta es la última semana de inscripciones para mi internado mundial. Repito, esta es la última semana de inscripciones para mi internado mundial en Cartagena de Indias. Internado mundial en el cual se te incluye todo por una semana. Repito, se te incluye todo por una semana. Desayuno, almuerzo, cena, estadía, materiales de trabajo, cena de graduación, buceo, yate privado de tres pisos. O sea, son yates gigantes. Son tres yates gigantes porque son demasiadas personas. Y son tres yates gigantes en los cuales vamos a estar divirtiéndonos y pasándola súper bien. Y también les incluimos buceo. Recuerden, esta es la última semana de inscripciones para el internado. Si deseas inscribirte, recuerda que lo puedes hacer en los links que están en la parte superior. ¿Ok? Miren, amores. Entonces, estoy terminando recién de diluir como tal la fórmula completa. Recuerda que si deseas inscribirte en mi internado mundial, International Color Technics, Cartagena de Indias, lo puedes hacer en los links de la parte superior. Después de Cartagena me voy para Guayaquil. Ojo, Guayaquil. No hay nadie de Ecuador por ahí. Guayaquil, Ecuador, Quito y Guayaquil nos vemos totalmente confirmados. Tanto Quito como Guayaquil, mil por ciento confirmado. Así que nos vemos, Guayaquil y Quito. También Buenos Aires Argentinos, no te quedes fuera si deseas inscribirte. Recuerda que lo puedes hacer en los links que están en la parte superior. Miren. Atentos. Miren la formulación, cómo se diluyó de bien. Ayúdame acá a diluir y muestra en la cámara. Miren cómo se diluyó la formulación de perfecta. Ok. Se diluyó súper fácil. Ojo. Las personas que recién están ingresando se preguntarán. Steve, ¿qué agregó en este bowl? Esta es mi fórmula para platinar. Más económica que tengo. Para esta fórmula para platinarte, lo único que vas a usar son cuatro centímetros de número cuatro. Si no tienes número cuatro, también puede ser número tres o número uno. Más 30 mililitros de peróxido de 15 volúmenes. Más 20 mililitros de champú violeta. Más 30 mililitros de agua, temperatura, ambiente. Agrega bien ahí para que tomen pantallazo, amores. Tomen screenshot. Screenshot, por si se les olvida. Y aquí tengo la formulación. Mírenla. Aquí tengo la formulación. Miren, se coloca como si fuese un matizante. Amores, no veo ni un solo corazón. Envíenme, por favor. Muchos, muchos corazoncitos que están diciendo. Cristian, por favor, dime. Por acá, muchos emisores de estrellas también. Y gracias a todas las personas que me envían estrellitas, amores. Les envío muchos besitos. Y por favor, envíenme muchos corazoncitos. ¿Si me están enviando corazones o no? ¡Sí! Entonces, último ingrediente. Y este último ingrediente es súper importante. ¡Silencio! Este último ingrediente es súper importante. ¿Ok? Para, como tal, lograr que este tinte o esta fórmula que estoy haciendo sea más durable y tenga mayor durabilidad en el cabello de mi clienta. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? Que la mezcla me dure más. Atentos. Esto es un polvo de colorante. No voy a mostrar la marca, pero puede ser cualquier polvo de colorante. Cualquiera. Destapo el polvo de colorante. Miren, graba acá lo que hay adentro. Destapo el polvo de colorante. Ahora, atentos. Terminé de diluir la fórmula. Miren. Terminé de diluir la fórmula. Ahora, ¿qué voy a hacer? Retiro la humedad de la brocha. ¿Retiro la humedad de qué? De la brocha. Retiro la humedad de la brocha. Y ahora, tomo la brocha húmeda. Miren que no está goteando ni nada. ¿Vente? Tomo la brocha húmeda. Y miren lo que yo hago. Graba aquí que la meto bien. Miren. Entierro la brocha. Miren que la enterré. Entierro la brocha dentro del polvo de colorante. Después de que la enterré, miren lo que hago. La saco. Miren cómo queda. Miren cómo queda. La saco. Y vengo y disuelvo. Ahora, ¿me entendieron mejor o no? Sí. Saqué y vengo y disuelvo. Mezclo muy bien. ¿Esta formulación la puedo aplicar en el cabello seco? No. El cabello tiene que estar como? Húmedo. ¿La decoloración puede ser amarilla? Sí. ¿La decoloración puede ser amarilla? Sí. ¿La decoloración puede tener naranja? No. Pero si tu decoloración está naranja, no puedes utilizar esta fórmula. Esta fórmula únicamente la puedes utilizar en decoloraciones amarillas hacia arriba. Es decir, amarillos pollitos, amarillos lindos y amarillos pálidos. En esos amarillos puedes utilizar esta fórmula para disminuir el amarillo y vas a platinar. Es decir, vas a enfriar esa tonalidad. Y miren, amores. Acabé de diluir perfectamente como tal lo que es el tinte con el decolorante. Les muestro nuevamente el último ingrediente. Terminé de diluir. Y después de terminar de diluir, ¿qué hago? Retiro. ¿Qué estoy haciendo? Retiro humedad. Y después de que retire la humedad, tomo la brocha. Miren, tomo la brocha. Y aquí tengo el polvo decolorante. Entierro, miren. Entierro el polvo decolorante. Lo saco. Lo saco. Ok. Y vuelvo y... Miren cómo tengo la brocha cortada de polvo decolorante. Y vuelvo y mezclo. Y esta fórmula la aplicas en cabello húmedo y de coloraciones amarillas. En cabello húmedo y de coloraciones, ¿qué? Amarillas. ¿Me entendieron cómo sí hace esta fórmula? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una. Dime mi amor. Una o dos veces. Una sola vez. Solo lo tienes que sumergir una vez en decolorante. ¿Alguien tiene otra consulta? Como título, esfumación de raíz o difuminados. Repito. Esfumación de raíz o difuminados. Amores, ayúdenme por favor. Esfumación de raíz o difuminados. Ayúdenme. Como título, esfumación de raíz o difuminados. Atentos, por favor. Esfumación de raíz o difuminados. Atentos. Los esfumados fueron creados. Repito. Los esfumados fueron creados para ayudarnos a lograr efectos. Los esfumados fueron creados para ayudarnos a crear efectos con mayor naturalidad en el crecimiento de nuestras clientes. Con mayor naturalidad en el crecimiento de nuestras clientes. Para crear efectos con mayor naturalidad en el crecimiento de nuestras clientes. Coma. En el crecimiento de nuestras clientes. Coma. Y mayormente es utilizado para borrar líneas de marcaciones en barayage. Y mayormente es utilizado para borrar líneas de marcaciones en barayage. Bueno mis amores, espero que hayan aprendido muchísimo. Recuerda que si deseas aprender difuminados, esfumaciones, fórmulas, técnicas y mucho más de colorimetría. Lo único que debes de hacer es inscribirte en los links que están en la parte superior. Medellín Colombia totalmente confirmado. México totalmente confirmado. Ecuador totalmente confirmado. Guayaquil, Iquito. Argentina, Buenos Aires. Totalmente confirmado. Silencio. Amores. Entonces recuerda. Si deseas inscribirte, lo puedes hacer en los links que están en la parte superior. Les envío un besito gigante, amores. Espero que hayan aprendido muchísimo. Espero que haya sido muy agradable esta clase para ustedes. Meño, me despido con esos espectaculares alumnos, amores. Vámonos por aquí. Primero la mitad, amores. Es que son muchísimos. Son 100. Chicos, digan chao. Chao. Digan chao. Chao. ¿Se han aprendido o no? Sí. Bueno, por aquí por lo menos la mitad ha aprendido. Vamos con otra mitad. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien. ¿Se han aprendido o no? Sí. ¿Recomiendan toda la clase? Sí. Un aplauso. Uno, dos, tres. Y lo que no puede faltar nunca, el besito. Vamos a dar el besito por aquí. A la una, a las dos y a las tres. Besito por aquí. Uno, dos, tres. Ahora ustedes con lengua. Eh, no, mentira. Por aquí. Por aquí, besito. Uno, dos, tres. Por aquí. Uno, dos, tres. Ahora besitos todos. Uno, dos, tres. Bueno, amores, espero que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Gracias por el apoyo. Y recuerden, próxima parada, Ecuador, Quito y Guayaquil. Nos vemos. México, Ciudad de México. Ya quiero estar en México. Totalmente confirmado. México. Nos vemos. Besitos para todos y que Dios los bendiga. Chao y gracias por compartir.